Se supone que Capricornio como alma rosa, los dos somos del mismo signo, resulta que nos cae dinero o nos da un beneficio una persona del signo escorpión en la casa 5. ¿Se acuerdan que a veces traigo aquí unos aparatos de una máquina? Pues son las cartas astrales, son las posiciones. Por cierto, no se les olvide, en las 12 casas tengo unos nuevos invitados y gente muy interesante de psicología, psiquiatría y demás, que espero sea de su interés. Bien.